Hola ositos, que tal, como estáis? Hoy estoy con... Ayatnb, hola chicos, hola ositos, mira hay una abeja, hola, hola abeja, hay dos, muy bien. Vamos a empezar la temporada número 1 de Planeta Minecraft. Espero que no se haga de noche, porque si no, me va a dar un jamacucu. No, tranquila hombre, vamos con la sobre. Es que tengo miedo. Primero hay que hacer la mesa de crafteo, para poder hacer las herramientas. Las herramientas. No se matan árboles. No, no, por favor, la naturaleza hay que respetar. Vale, primero hay que... Mira, madera acacia, esta es naranjita. Es bonita. Qué bonita. Los palos, que se ponen dos, así, para hacer los palos. Y luego, después te lo explico. Y se ponen cuatro, para poder hacer la mesa de crafteo, o de trabajo, como lo quieran llamar. Eh... ¡Anda, mira! ¡Mírala! ¡Está tocado! ¡Está tocado! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Entre lo lento que vas Minecraft y tú. ¡Ay, bien! Siguiente eres tú. ¡Hola! ¡Adiós! Se estará cargando el mundo. Se estará cargando, sí. Cargando... Y entre que se cargue y no, la abeja ya se ha ido. ¿Cuántos te da de cada abeja? ¿Cuántos te da de cada abeja? Una o dos, depende de... Depende de lo gorda que está, ¿no? Sí. Muy bien. A ver, tú, ¿me puedes dar lana? No te escapes. ¡Yujuu! Vale, ya tengo la cama, ya tengo la cama, ya tengo la cama, ya tengo la cama. Hacemos así, y ya tenemos... Oh, qué cama tan cómoda, eh. Muy bien. Vale, y ahora, y... No, para matar... Para picar. Ah, es para picar. Es para picar. Es para picar. ¡Mira lo que hay enfrente! ¡Un poblado! ¿Un poblado? ¡Madre mía la suerte que estoy teniendo! ¡Qué bien! ¡Ay, sí! ¡Madre mía que bien! ¡Está saliendo todo! ¡Qué bien, qué bien! A ver, voy a coger un poquitito más de maderica. Es porque están los ositos, por eso te está yendo bien. Te quieren mucho, te da mucho amor. En cualquier caso, se puede dormir en mitad del bosque. Sí. Como si nada, ¿saben? ¡Hala! ¿Qué tal estáis? ¿Bien? ¿No hay nadie? Voy a robarles la comida. ¿Qué no? No pasa nada, ¿no? Si lo haces. ¿El qué? Es como tomar prestado. Eh... ¿Puedo comer? O sea, ¿puedo coger nuestra comida? Gracias. Muy amable. Puede ser nada, así que... Eh... Luego lo voy a replantar, eh. No os preocupéis. No preocuparse. Es tomarse prestado. Os lo voy a devolver. ¡Hala! ¿Qué son patatas? Sí, patatas. Patatas. Patacas. Patacas. Patacas no, patatas. Uy, no me dan semillas. Lo siento, no tenéis patatas. ¿Qué pasa? No coméis otra cosa que patatas. Ya ves, eh. Con patatas ya están felices. No es por nada, pero hay que hacer vida sana. Yo lo digo. Esto es trigo. Ah, trigo. Trigo, trigo. ¿Y para qué te sirve el trigo? Hacer pan. Sí, pan. Y para atraer a las ovejas. Eh, señor. Uy. ¿Usted qué me da? Eh... Lo siento, pero no tengo material suficiente. Eh... ¿Por qué me mira así? Ah, que le he robado. Bueno, no pasa nada. Yo le planto cosas. No se preocupe usted. No se preocupe. A ver. Y ahora va a sacar la espada, eh. Uy, 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 uy. Mire, ¿ves? Ya está con una. Yo creo que ya está. Para él solo. No, vamos a... Vamos a ser buenas. Y vamos a poner... Yo creo que ya está. Yo creo que ya está. Para que luego se queje de que no le he robado. ¿Dónde está? Ha desaparecido. Lo has dejado a la mitad. Ya está, con la mitad. Pues se lo vamos a robar todo. Se lo vamos a robar todo. No, no. Porque yo me quedo con cosas. Y este de patatas. Vamos a ser buenas. Mire, tampoco hay que ser tan... No estoy haciendo nada malo. Estoy sobreviviendo el primer día como una reina. Cogiendo comida para todos lados. A ver, espérate. Esto así. Y... Ay, que se está haciendo una noche. Pero bueno, no pasa nada. Tengo una cama. Ja, ja, ja. Ya tenemos todo esto. Sí, pero ese señor que estaba ahí, pues tenía todo el poblado para él solo. Qué guay, ¿no? No. No. No, porque hay más gente. ¿Dónde está? No, porque allí hay otro. Lo que vamos a hacer va a ser entrar... Eh, aquí no hay nadie. Pues me pongo la cama aquí yo. Sí, ya está. Hala, ya tengo casa. Ya tengo casa. Ya tengo casa. Hala. Ah. ¿Puedo salir? Gracias. Voy a dejarla abierta. Como entre alguien en mi casa... No se va a dormir nadie ahí. Pero ya se está haciendo de noche. Tabeza. Uy, sí. Yo me gusta ahí. Sí, sí. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. No sé qué más hacer. Ya en este capítulo he hecho todo. Ya hemos sobrevivido. Sí, porque en realidad ya lo tenemos todo ya. Más comida. Una camita. Yo qué sé. Un vecino. Yo qué sé. ¿Qué más hay que pedir? El horno. Falta el horno. Ay, para cocinar la comida. Eso es lo básico. Bueno, una de las cosas básicas. Me voy a llevar a la cama. Porque... Claro. No queremos desperdiciar material ni nada. Aparte de que no voy a volver aquí. Puede ser. La casa me la voy a hacer por aquí cerca. Ya que tengo un pueblo aquí. Para vecinos. Sí, claro. Hombre. Voy a aprovechar. Mientras no molestes. Te van a prestar cosas. Así que... Hola, señor. ¿Qué tal el día? ¿Bien? Oiga, que le estoy hablando. El señor pasa. Un cofre, un cofre, un cofre. Eh, señor. Eh, ¿sabes si hay más cofres? Qué vestido tan mono. ¿Se van todos vestidos así? Pues que van todos iguales. Eh, no le he pegado, no le he pegado. Uy, uy, uy. Yo no he sido, eh, señor. Uy, 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 uy. Ha sido la espada. Mire. Que no llevo nada. Que cada pueblo tiene... Hay un guardián. ¿Vos sabes o no? ¿De qué? Que cada pueblo tiene un guardián. Yo no he hecho nada, eh, señor. Cuidado que viene un guardián. Madre mía. Yo no he hecho nada. A ver, a ver. Solo estoy mirando si hay cofres. Para robar un poco. Para tomar prestado se llama. Usted se devuelve. Eh... Hola. No sé si están conversando o están... Eh, ¿de qué están hablando? Sí. No están hablando mal de mí, ¿verdad? Mira, mira qué cejas, chaval. Unicejo. Eh... Vale. ¿Dónde no hay serios? Eh... Es algo interesante lo que están hablando. Yo mientras voy mirando a ver qué llevan. Nada. Eh... ¿Por qué vendéis lo mismo? ¿Soy gemelos? Pues... Son iguales. Eh... Uy, uy, uy. Me estáis dando un poco de miedo. Uy, uy. Uy, que viene el otro. Uy, uy, uy. Uy, que viene. Uy, uy, que viene el otro. Hola, señor. ¿Qué ha pasao? Nada. No veo a nadie. ¿Qué pasa? O... Ya está, ya está. Uy, uy, uy. ¿Te gusta cómo ves vestida? Y no llevo nada. A ver, a ver cómo es. Mira, esto es de... Mira, a ver. Hola. Es que somos diferentes que ellos. Entonces, como que... Como que destacamos, ¿no? Mira. Me siento importante. Me miran todas. Yo me voy. Mira, mira, mira. Qué mono, un conejito. Vale. El agua... Vale. El agua esta puede servir como de huerto. Aunque ellos tienen huerto. Sí. Sí, pero es mejor fuera de ellos, ¿no? Como tener... Mejor que tengamos nosotros uno. Esa zona está muy buena. No sé. Esta zona me gusta. Porque mira. Tiene... Pueblo. Tiene un árbol aquí. ¿Eh? Que lo puedo hacer más alto. Que le vale también. De decoración. De decoración. O le... Ah, yo sé lo que puedo hacer. Las hojas... Las puedes sustituir de cristal. Eso está así. La casa va a ser una casa normal, ¿vale? Ya está. No va a ser otra cosa. Pero ese árbol... No sé. Está ahí por algo, ¿no? Es especial. Está como llamándote ahí. Sí. Oye, oye, vente aquí, vente aquí. Hay caballos. Oh. Ay, qué monos. Después, después. Vale. Esta zona me gusta. Vale. Lo... Además podemos hacer... Mira, como Vegetta. Te hizo una muralla. Ajá. Podemos hacer lo mismo. Nos inspiramos en Vegetta. Nos inspiramos en Vegetta. No nos copiamos, eh. No, no, no. No, no, no. Que me dio la idea de que... Ajá. Alrededor. Y pones... Y creas tu propio pueblo. Eso es lo que me ha dado la idea. Ah, qué guay. Me ha dado esa idea. Muy bien. Y eso yo creo que es lo que... Voy a hacer. Pero a mi estilo. Claro. Pero a mi estilo. Me he puesto... Me he puesto... Solo debes pinchar ahí. En el que dice suscribirse. En ese hermoso botón. Y cambiar el color totalmente gratis para vos. Hasta me inventé una canción. Para llamar tu atención.